En el 2000 que difícil fue obtener este campeonato que estaba vacante Dos grandes rivales, reconoces al final a Sádico Pero también te llevas a lo tuyo al final ¿Y de qué está hecho el luchador? Sí, mira, te repito, yo para mí esperé que la lucha fuera limpia Porque es un campeonato, pero bueno, cerebro se desconectó No sé qué pasó, pero al final de cuentas yo hice mi lucha limpia Y aquí está, aquí está el resultado Aquí está el resultado del gimnasio, del gimnasio Este es el resultado para todo luchador Una recompensa muy grande Eterno campeón de la lucha Así es, mira, este campeón fue mío Fui el primero, mira, después de muchos años vacante Y lo gano, lo gano con mucho gusto, con mucha satisfacción Con una afición que al final del día me sigue reconociendo lo que hago ¿Se queda con ganas de más el cerebro negro? Sí, cerebro negro, lástima que no tengo cabellera, va Pero aquí está el campeonato, lo que hizo no es No es de un atleta y estamos centrados, cerebro Estamos centrados ¿Qué sigue con este campeonato? Ahorita tengo mucho trabajo, gracias a Dios Y vamos a donde vaya a luchar, lo voy a llevar con mucho orgullo Porque al final del día yo nací aquí en la Arena López Mateos Y después en Alianza Universal de Lucha Libre Terry 2000, su amigo, Dios te bendiga y gracias por la entrevista Felicidades A ti amigo